No se acabe la luz, no se preocupa sin nadie Hay que tener presente y querer estar ausente Vámonos de acuerdo, y compro el olvido Tener suerte de nada, man, man Aún me pregunto por qué el amor es tan cruel Y más me duele ver que te importa una mierda que sea fiel Ya no quieres volver, pero qué puedo hacer Si desde que te fuiste solo escribo y seco mis lágrimas en papel Aunque al parecer por dentro te lleno de egocentrismo Quisiera volver el tiempo atrás pa' no sentir lo mismo Por ti dejé el orgullo, eché a la basura el machismo Y el error más grande fue quererte a ti, más que a mí mismo Te juro que pensé que contigo iba a funcionar Y me dolió tanto ver que al final pa' ti nunca vale nada Esto es una herida que al parecer nunca va a sanar Tú solo dices que estoy mal y que tengo que madurar Si a veces quisiera resetear mi mente y no pensarte Y dejar de recordar tantos besos y tantos disparates Si yo no fui quien falló ni fuiste tú la que fallaste Entonces dame una sola razón de por qué me dejaste Y aún me sigo preguntando Porque es tan cruel el amor, que no me dejo olvidada Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me mata y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me dejo olvidada Porque aunque tú ya no estás, se mete mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y las que abrió el corazón Porque es tan cruel el amor Y se va de rincón en rincón en rincón en rincón en rincón en rincón Y se va de rincón en rincón